A ver, para creerles, ¿dónde están las dos palmas en el aire que pidió hasta mi fama? Hasta el final, hoy, siempre originada, ritmo ruto, hoy, al paso del tiempo, en tu favor, patrón, con la esencia inicial, hasta el final. Y para la fucking rutina. Es temprano, premato, no es un día de gato, mañana hace nada de cuantos, llantos de alma, un acento, si quieres, me siento, mi canto brilla, yo saca lo alto, mi policía no nunca fue niña, en estos lados, allá, fui a todo, un peado, allá, yo cerqué, terminó este camino, así pisando en pantalla, pero el descarto, se convirtió, lo comparto, con altos actos que hasta han morido de las consecuencias de los que existe más. Y para la fucking rutina. Y para la fucking rutina. Y para la fucking rutina. Y para la fucking rutina.